Hola, ¿cómo están? Estoy un poco atacado, diezmado por una congestión, como quizá notarán por mi voz, mi voz cantinera. Estoy tomando antibióticos, así que porfa ténganme paciencia. Hoy quiero contarles por qué a mediados del año pasado, en Tailandia, un cocinero español, un reconocido chef, joven, apenas 29 años, mató a cuchillazos y luego desmembró a su amante, un médico colombiano, cirujano plástico. Esta es entonces la triste, la trágica historia de cómo el chef español Daniel Sancho mató a su amante, el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Se conocieron hace dos años en una discoteca en Madrid, en el barrio de Salamanca, la discoteca Istar. Daniel Sancho era chef, cocinero, le iba bien, tenía una novia, Laura. Nadie de su familia, ni de sus amigos, ni por supuesto su novia, sabía que quizá, y subrayo quizá, a Daniel le podían gustar también los hombres. Conoce entonces Daniel Sancho a este hombre colombiano, médico, cirujano plástico, Edwin Arrieta, 44 años. En aquel momento debía tener 42, 43. Y se hacen amantes. Durante un año son amantes. No queda claro si el médico, el cirujano plástico colombiano, le pagaba al chef para tener sexo. No queda claro. Yo tengo esa sospecha. Entonces, al cumplir más o menos un año de esa relación torturada, escondida, clandestina, Daniel, el chef, y Edwin, el médico, el médico bastante mayor, 15 años mayor que el chef, acuerdan encontrarse en Tailandia. No en Bangkok, pero en una isla bien al sur del Golfo de Tailandia, cerca de Malasia, la isla Pangán. Daniel viaja antes que Edwin. Se despide de su novia, Laura. Se despide de sus padres, Rodolfo Sancho, un conocido actor, y Silvia. No hay un vuelo directo de Madrid a Bangkok, ni menos a la isla de Pangán. Tienes que hacer dos cambios de avión. Uno, puedes elegir en Múnich, o en Estambul, o en Dubái, o en Doha, o en Abu Dhabi. Luego volar a Bangkok, y de Bangkok volar a la isla de Pangán. Cuando Daniel Sancho llega a Pangán, unos días antes de que llegue su amante, el médico colombiano, Edwin Arrieta, se dirige a una ferretería, a una tienda de abarrotes, y compra varios cuchillos, una sierra, y un montón de bolsas plásticas de basura. Eso prueba, porque queda en los videos de la tienda, y en los videos fuera de la tienda, que Daniel Sancho, al parecer, estaba pensando ya en matar a su amante, Edwin Arrieta. Por eso compra los cuchillos, la sierra, las bolsas de basura. Edwin Arrieta llega a Tailandia, Daniel Sancho, que era su amante hacía un año, lo recibe, se dirigen al hotel, y una vez en el hotel, Sancho mata a cuchillazos, a Arrieta, en la bañera. A continuación, Sancho, que por ser cocinero, por ser chef, tenía experiencia en cortar cadáveres de animales, en separar la carne del hueso, o la carne de la grasa, de los nervios, Sancho usa la sierra que había comprado para desmembrar el cuerpo de Edwin Arrieta. Y una vez troceado el cuerpo del cirujano plástico, lo separa en diferentes bolsas de basura. Luego de noche, Sancho, pensando que no quedaría ninguna evidencia visual de ello, se dirige al mar, y en el mar, arroja varias bolsas de basura con pedazos del cuerpo de su amante que acaba de asesinar. También echa en un vertedero de basura otras bolsas con trozos del cuerpo de Arrieta. Sancho piensa que en Tailandia nadie se va a dar cuenta de que Arrieta ha desaparecido. Sancho planea irse de Tailandia. No está claro en sus cálculos que la policía tailandesa atará cabos prontamente, llegará a la conclusión de que el último hombre que vio con vida a Arrieta fue el propio Sancho, encontrará las pruebas visuales de que Sancho compró los cuchillos, la sierra y la bolsa de basura y por lo tanto llegará a la conclusión sencilla de que Sancho es el principal sospechoso. Por eso, antes de que él pueda irse de Tailandia, lo arrestan. Con varios trucos en el interrogatorio, por ejemplo, decirle a Sancho tenemos pruebas de video en las que se ve que tú estás llevando las bolsas de basura con los trozos del cuerpo desmembrado de Arrieta con varios trucos en el interrogatorio, la policía tailandesa consigue que el chefe español que no ha cumplido todavía 30 años confiese que sí, que mató a Edwin Arrieta. Esa primera versión que luego él va a desmentir o a cambiar es la siguiente. Sancho le dice llorando desconsolado, no puede dejar de llorar a la policía tailandesa que odiaba a Arrieta porque Arrieta al parecer lo había prostituido. Es decir, que Arrieta le había exigido a Sancho que fuese solo su amante, que rompiese la relación con la novia de Sancho con Laura que era una relación que llevaba varios años y que fuese solo exclusivamente el amante fiel suyo de Arrieta. Sancho le dice a la policía tailandesa yo era un rehén de Edwin, era su prisionero, me tenía en una jaula de oro pero yo estaba enjaulado, por eso lo odiaba, por eso lo maté, porque quería ser libre. Esa es la primera versión, él reconoce que lo ha matado y dice que lo ha matado porque se sentía rehén o prisionero de Arrieta. es una versión que no es demasiado persuasiva, quiero decir, si Sancho quería terminar la relación con Arrieta, no tenía que citarlo en una isla de Tailandia, tenderle a una emboscada, comprar cuchillos y cierras y matarlo. Bastaba con mandarle un mensaje o varios mensajes diciéndole esto se ha terminado, no quiero verte nunca más, si te acercas a mí te denunciaré a la policía, déjame en paz, yo amo a Laura y quiero seguir con ella y no quiero verte más y hemos terminado. Pero que Sancho tendiera esta emboscada y matara a Arrieta en las circunstancias en que lo asesinó y luego que cortara en pedazos el cuerpo y lo escondiera en el mar y en vertederos de basura, revela en mi opinión que Sancho no solo quería terminar la relación sexual o romántica no sé de qué índole con Arrieta sino que en realidad Sancho quería terminar con Arrieta quería matarlo, exterminarlo, darlo de baja. ¿Por qué Sancho odiaba a Arrieta? Mi teoría es que Arrieta le pagaba para tener sexo. Arrieta ganaba mucho dinero como cirujano plástico. ganaba 40 mil euros, 50 mil euros al mes. Por eso Sancho dice a la policía me tenía en una jaula de oro. Mi teoría es que Arrieta le pagaba y le pagaba muy bien a Sancho pero a Sancho no le gustaba follar con Arrieta, no le gustaba cogerse a Arrieta y cuando se cogía al cirujano plástico colombiano 15 años mayor que él probablemente sentía asco y repugnancia y se despreciaba a sí mismo y peor despreciaba a Arrieta. Esto yo lo he visto, he conocido hombres homosexuales mayores que pagan por sexo a jovencitos que no son gays y a los que prostituyen, a los que corrompen, a los que envilecen y esos jovencitos o esos hombres bastante menores que presumiblemente no son gays sino son heterosexuales es lógico que terminan odiando al hombre gay mayor que los prostituye, que los corrompe, que les paga para tener un acto sexual que ellos preferirían no tener, ¿no es cierto? Esta es mi teoría. Sancho odia a Arrieta porque Arrieta lo ha prostituido y no es que Sancho quiere terminar la relación es que quiere vengarse de Arrieta y por eso lo mata como lo mató. Esa es mi teoría. A Sancho lo llevan a la cárcel, está en la cárcel, estos días va a comenzar el juicio, en un mes terminará. Cuando la policía tailandesa lo interroga le dicen mira, si tú confiesas que lo mataste no te vamos a imponer la pena capital, la pena de muerte. En Tailandia hay pena de muerte. Lo más probable es que te van a dar una pena larga de cárcel, quizá una prisión perpetua. Si tú no confiesas y niegas todo, lo más probable es que te vamos a imponer la pena capital, la pena de muerte. Por eso es que él confiesa. En la cárcel Sancho les ha dicho a sus padres, a Rodolfo, el actor famoso y a Silvia que lo tratan bien, que le dan de comer una comida razonablemente buena, practica yoga, practica boceo tailandés, se dedica a leer. Sancho es un hombre atractivo, alto, fornido, con el pelo largo, guapo, guapo, parece un actor, parece un modelo. Había, por tanto, una disparidad entre Sancho joven, guapo y más o menos famoso en la elite madrileña y Arrieta, bastante mayor y no tan físicamente atractivo o favorecido como Sancho. Al menos esa es mi lectura de las fotos que he visto. Entonces, ahora, yo me temo que, por supuesto, a Sancho lo van a declarar culpable en los tribunales de Tailandia, ¿no? No van a declarar culpable. Espero que no le den pena de muerte. Si le dan pena de muerte, el rey de Tailandia puede apiadarse de él y conmutarle la pena por una prisión perpetua. Ya lo hizo antes el rey de Tailandia con un español, Arthur Segarra, que mató a alguien también en Tailandia, no hace mucho, hace unos años, y le iban a dar la pena capital de muerte y el rey de Tailandia le dijo, no, pero bueno, prisión perpetua, ¿no? Ahora, claro, pasar el resto de tu vida, tienes 29 años, pasar el resto de tu vida, o sea, puede ser 50 años, en una cárcel de Tailandia, creo que yo preferiría la pena de muerte, no sé ustedes, ¿no? Así que está comenzando el juicio y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Lo que hizo Sancho fue absolutamente horrible, horrible, si él quería terminar la relación con Arrieta bastaba con mandarle mensajes, ¿no? Pero si él sintió esa pulsión oscura, mórbida, repugnante de matar a Arrieta, es porque lo odiaba. Entonces, eso me lleva a la pregunta, ¿no? ¿Por qué el chef tan guapo, tan exitoso, madrileño, Daniel Sancho, odiaba a ese cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta? ¿Por qué lo odiaba? Mi hipótesis de trabajo es porque Arrieta lo había prostituido y porque cuando Sancho se escogía a Arrieta se odiaba a sí mismo y despreciaba a Arrieta. Ahora Sancho ha cambiado su versión. Ahora Sancho dice no fue un asesinato premeditado. Ahora Sancho, bajo el consejo de sus abogados, dice actúe en legítima defensa porque Arrieta quiso abusar sexualmente de mí, yo no quería tener sexo con él, él ejerció violencia contra mí y yo agarré un cuchillo y lo maté. Yo no creo esa versión. Yo creo que Arrieta no era más fuerte que Sancho, por lo tanto no creo que Arrieta podía violar a Sancho o abusar sexualmente de él, pero sobre todo creo que lo que incrimina o delata a Sancho es que antes de que llegue Arrieta compra los cuchillos, la sierra y la bolsa. Quiero decir, si Arrieta quiso violar a Sancho y Sancho no quería tener sexo con él y lo mata en un acto desesperado de legítima defensa, luego lo corta en pedacitos y lo tira al mar, no, ¿verdad? pero sobre todo yo creo que Arrieta no era un hombre violento ni fuerte ni robusto como para imponerse sexualmente sobre Sancho, ¿no? Así que mi teoría, mi hipótesis de trabajo es que sí fue un asesinato premeditado, que Sancho planeó, calculó todos los detalles del asesinato y que lo mató porque lo odiaba y lo odiaba porque probablemente, no estoy afirmando nada, Arrieta lo había corrompido, lo había prostituido. Lo que me lleva a una triste y melancólica conclusión, siempre que le pagas a alguien, siempre que una persona de cualquier edad, de cualquier identidad sexual, le paga a otra persona para tener sexo y esa otra persona no desea tener sexo y se obliga a ello solo porque necesita desesperadamente el dinero, le estás haciendo un daño moral, espiritual grandísimo a esa persona a la que estás corrompiendo, envileciendo. No es broma pagarle a otra persona para que tenga sexo contigo a despecho del instinto de esa persona. Si esa persona cobra un dinero y tiene sexo contigo y le da asco, le da repugnancia tener sexo contigo, que no te sorprenda que el día de mañana te quiera matar, que no te sorprenda. Esa es mi conclusión triste y estaré atento a cómo progresa porque esto va a terminar en pocas semanas, el juicio va a durar cuatro o cinco semanas de cómo progresa el juicio en los tribunales de Tailandia pero yo creo que Sancho tiene dos escenarios el escenario de que lo absolva no existe. Es culpable pena de muerte o culpable prisión perpetua. Seguiremos informando y mientras tanto la familia de Arrieta, la familia colombiana de Arrieta, sobre todo sus padres a los que Arrieta noblemente mantenía, le está exigiendo a la familia de Sancho una indemnización de poco más de 400 mil euros. Estaremos atentos. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!